miren más ya le voy a dejar esas marcas nomás para que se dé cuenta de lo guau que está el terreno vamos a calarle aquí derecho por lo que se me dijo el callejón adentro porque el primer facete no es vamos a entrar por él aquí entró alguien a venir a ver la tierra a ver cómo estaba no sé si es otra persona aquí en chihuahua sea verdad pero aquí no se atascaron levantarlo así porque se mire el cierre ahora sí vamos para adelante primo alguien vino a ver ya vino en entró en una noche en unas dos patas también para venir a verlo del terreno primo usted me dijo que este que está aquí no es el suyo un cochino también que me dijo que ese no es el suyo sabe que sí y estos bajan de aquí arriba que como que está el cerro aquí hay mucho animal de ese cochino venado y esta persona que se metió se metió hace rato iré nomás y yo voy levantando voy haciendo natas en las patas y mi primo está retirado para contigo deja de eso está bien mojado también la entrada donde oh my goodness iré nomás con quedando las patas mire si yo había visto que al otro lado si hay unos barbechos bonitos y al otro lado son los de aquí de san martín esas tierras no entiendes entonces si de aquí tenemos toda la vena que está al costado ya se está haciendo hasta amarilla de tanta agua demasiada agua lo que lo que ha llovido ahora sí en este tiempo este año les ha llovido por encantidad señor ahora sí no es cualquier chorrito de agua que llegue nada más ahora sí ha sido demasiado yo apenas llegué el día de ayer el día de ayer cayó una grande tormenta aquí en san martín que alcanzó también aquí en esta área de de santana aquí por donde vamos caminando ahorita imagínese ahorita no se le puede hacer nada a la milpa aquí le voy a dar un apunte que creo que este barbecho tampoco no es el suyo porque el suyo no tiene no tiene esta hierba el suyo es el que estaba más arriba de este todavía porque son supuestamente tres bordos y dijo que el de él era más para arriba si le digo que el señor el dueño de la parcela es el que se metió aquí a ver la tierra a ver cómo está ese es el pie de él si no es el de él trae bota y pues no, mire aquí apenas dejó de correr el agua imagínese mire esta vez están los charquitos ahí de las corrientes del agua eso sí hay muchas plantas de tomatillo ya me he topado varias aquí que casi las he pisado para pasar enfrente de ellas y aquí vamos por el el bordito yo lo bueno es que traigo 4x4 el guarachi que traigo yo pues si se moja si se moja también así junta su lodo no, no aquí casi ni en una 4x4 entran ahorita así como está así como está de feo el terreno primo aquí hay una milpa bonita que tienen un arabo en la orilla pero vamos a ver las patas estas patas de este hombre de dónde salen si salen de aquí de este barbecho yo pienso que sí porque mire aquí está donde estuvo parqueado nada más aquí está donde salió mire este señor viene brincando de este lado entonces quiere decir que esta es la milpa de él porque el primo me había dicho que le había parado el surco entonces esta es la tuya primo aquí está el arabo ahí está el arabo entonces esta es la tuya primo aquí es donde le están parando el surco a la milpa porque tú me dijiste que está al lado al lado izquierdo por el callejón entonces en el primer barbecho no está este es el único que está ahorita trabajado vamos a subir más para arriba para ver cuál es la razón de cuál es que está jalando aquí o no esta es la de él aquí andaban mis primas echando fertilizante en estas y todos los todos los terrenos se van a descontractor quedan bien parando los surcos nunca hacen un surco blandito derechito yo miré ese bordito pero yo lo miraba cuando viniera el muchacho de acá ay wey como quera me acabo de aventar un saco pero pues tú me dices primo si este es o no pero como quera esta milpa es la única que está bonita porque me acuerdo que a la tuya le andaban echando fertilizante primo cuando estaba chiquita y esta es la única que está bonita ahorita aquí en este lado de las que hemos pasado enseguida de lo que es enseguida de lo que es la de este la avena esta es la avena miren más que pastizal tan bueno está aquí que chulada más pinto ahí tienes primo es lo que podemos llegar hasta el momento y vamos a seguir grabando así como vamos para no parar para no parar y aquí vamos a seguir por este piedregal que yo pienso que es la de él si hay más huellas para acá verdad pero mire aquí no hay las huellas a lo mejor no puede quedar pero no usted cree o se iban entre el medio de la límita ahí digo así caigo mero si está la juar ahí está la juar del señor no lo echamos a la vista más esto esto lo vamos a poner que se mire bien y tiene que tener otro barbechito más arriba y antes de entrar para allá seguimos primo todavía no se me había metido una piedra en el huarachi pero ya se me metió primo pues aquí no acabo de ver nada más que que es el líquido barbecho si me agarrara señalarle este teléfono desde aquí mismo le hablo para preguntarle y decirle que ese barbecho que acabamos de ver está en medio de dos avenas está en medio de dos avenas y es lo único que está bonito ahí aquí está la avena también me da pero pues no creo que este ya sea del primo no solo no pero este balcete este balcete corre está allá arriba yo le dije que si sentía que no llegáramos no nos metiéramos porque íbamos a salir bien bien revolcados ahí va la tormenta fuerte aquí es una belleza es una belleza de yardas para los yarderos miren no más ya cuando se venga la avena aquí van a tener buen trabajo para cortar estos avenales y como le vamos a decir esta milpita chiquita que está aquí tampoco no creo que sea la de él que está de a tiro chiquitilla entonces quiere decir que no más ese es el único porque el día que yo miré mi sobrino que andaba grabando hizo en vivo y ese era el único provecho que se miraba más bonito entonces no no vamos a hallar otro ya pasamos lo que son casi 500 piezas 500 vamos por los los 500 metros para arriba y no no podemos llegar a otro lugar bonito ya topamos con otro falsete vamos con otro falsete que tiene puro zacatal la milpa la milpa el barbecho mira con los de san martín también tienen puro puro nada entonces no aquí no hay nada primo nomás lo único que está es la milpa esa y es que ya no vamos a seguir para arriba ya tenemos 10 minutos de grabación yo digo que entonces es la milpa del pariente es la única milpa que hay aquí la única que se mira hasta una puras avenas aquí ese es sorgo bueno esa carta es sorgo si no más bien si es sorgo pero pues ese jodido casi viene siendo desde el año pasado porque de este año no creo no esto es del año pasado aquí tenían sembrado hace poquillo que se miraba la milpa ahí arriba están los barrechos de mi tío miren se miran aquí los monos blancos en la parte de abajo ahí están las tierras de mi tío de mi tío el ancho de este que venía junto con nosotros ahorita aquí tenemos lo del cerro de Santana miren por el lado del cerro de Santana ahora si estamos por el lado del cerro de Santana se mira más bonito por la forma de que está verde todo parejo y por San Martín por los árboles que tiene ahí le quitó mucho la belleza pero por este lo está bonito ahí tienen también el agostadere ellos de ahí para arriba ahí se miran los animales también miren están unas vacas bueno pues vamos a regresar nuevamente porque realmente aquí ya no encontramos más milpas la única milpa que tenemos es esa que está ahí abajo que está muy bonita incluso está muy bonita las avenas también tan chulas las avenas también están bonitas bien verdes miren es una belleza de lo que hay aquí ahorita así es que de aquí de bajada de la cuesta abajo vamos a cortar para poder caminar recio ahí dejo pues aquí lo prendo de vuelta primo porque ya vamos a emparejar de vuelta nuevamente donde está la tablita que ya tiene sembrado el maíz como le acabo de decir tiene una avena en el costado de abajo tiene una avena en el costado de arriba y la milpa única única que yo miré chula es esa así es que no podemos meter otra mezcla aquí hay unas de este lado pero están cañitas que apenas tienen 4 pulgadas de grandes en cambio la suya ya tienen más ya tienen mínimo de 8 10 pulgadas es una besana de un tramo de ancho que más o menos serían como por decir en pieces estamos alcanzando los 100 pies 100 pies como dice el gringo hander pit es lo que tiene de ancho pero de largo yo pienso que está largo hasta la orilla del arroyo porque si se miró el día que nos vieron las primas echando fertilizante que estaba largo el tramo así es que se me hace que la parada de surco no va a llegar ahorita primo pero está muy bonita la milpa con ese fertilizante que tiene y estas chuladas que tiene ya ahorita no creo que se necesite de mucho así es que una rimadita más o menos a lo que damos porque no voy a alcanzar a meterme por el atascadero mire mire nomás que belleza mire nomás que chulada de milpa tienes primo una belleza mira nomás no es que yo te lo cuente tú lo vas a ver que está chulo nada más bueno pues ahí lo vamos a dejar primo y así es que ahí tienes mi primito voy a salir grabando hasta la carretera nada más para que te des cuenta de cómo está el camino aquí ahora pues adiós así es señor así es señor uy pero que toalladero yo sé que a lo mejor la regué a haber venido pues posiblemente si la regamos pero ya pero si de eso si yo sé que el muchacho que me trajo él viene consciente que nos íbamos a meter a lodo primo simplemente que es un camarada que me hace el paro a veces de los raites también y dijo que tampoco no le gustaría que nomás vinieramos a pasearnos de oquis que de una vez llegáramos a hacer lo que teníamos que hacer así es que aunque sea un corto video lo va a tener para que mire así es que ahí dejamos nuevamente y vamos a seguir adelante y aquí lo voy a grabar para que vea cómo va quedando el muchacho de las patas bien enzoquetado ahora ya otra cosa primo dado caso que le llegue a preguntar el señor cuidado le llegue a preguntar al señor que había más huellas aquí por su entrada le dije así fue mi pariente que iba iba a chequear a ver si podía grabar él sabía que estaba lloviendo pero como me había dicho que él iba a hacer un video en esa área que él estaba conmigo y me dijo que lo hacía el martes entonces por eso que haya estado aguado por eso no me lo sentó por la pura orilla y como le acabo de decir ya esto sí ya esto nada más es para que vea que cuando se pide una cosa y se quiere hacer se cumple verdad y aquí está aquí está y gracias a este muchacho que me trajo también para venir a hacer este video así es que aquí vamos a parar poquito para mientras llegamos a la cartera ay dios ¿dónde? no, no, no pues usted nomás lo sube el face mi hijo y ahí se da cuenta la gente cómo anda uno esa es la floridita al derecho había unas unas casas pues puede ver que todavía hay tapias hay ahí vivían unos señores antes que tenían mucho ganado ahí en esta lomita chiquita de ahí de ahí están los árboles esos grandes de este lado ahí en esa área están esos mezquitos había unas casas de unos señores que de los ¿cómo se llamaban? incluso tuve unos muchachos que de ahí eran amigos y esto déjeme le agarro otro retoque de aquí de lo lejos al cerro de Santana que ya se viene poniendo de vuelta esa nube que viene ahí esa viene con ganas de vuelta de querer echar agüita nuevamente pero primo lo que tienen como que era aquí en Santana está muy bonito está muy bonito este terreno demasiado bonito aparte de que son puras avenas las avenas le dan mucha belleza entonces es que vamos a seguir con esta grabación hasta que salgamos a la carretera por allá anda un señor oh esa moto si no me equivoco esa que viene haciendo ruido viene por la carretera y por la mesa la mesa que sale de ahí de las pilas de las oscuras a camino aquí a Santana es ese ruido mire anda la carretera si ahí viene de las pilas de las oscuras ahí pasa derecho y por ahí pasa derecho el agua si ahí sale arriba el mezquite de los mentos novios entra aquí los árboles grandotes arriba por ahí más o menos wow de veras allá hay agua mire ya me lo pisaba una cacota hay pues aquí estamos en la la pura área donde donde quedamos que íbamos a entrar primo yo como había visto yo como le decía a usted pensé que yo era que era este barbecho de aquí abajo mire como ya se me hacía que era luego pasando la puerta al lado derecho y no aquí tiene se me hace que es orgo y la mirpa que yo creía que era la suya era aquella mire que ella todavía está aquí en terrenos de aquí de Santana esa que está allá abajo esa de allá abajo yo pensé que esa era la suya porque esa también está bonita si es suya esa también está muy bonita y este pues creo que este es orgo por eso no podía ser y la de los amigos nenis pues allá está al otro lado allá están los de mis nenis y por ahí están las de mi tichulote también por arriba las de Juntito Cheto entonces así es que aquí vamos a dejar nuevamente esto ahora sí ahora sí aquí lo voy a terminar primo voy a terminarlo con la entrada esa de que entramos acabamos de entrar ahí para arriba yo que también pensaba que era este pero no esa tiene la milpa muy chiquita así estaba su milpa primo así como está esta cuando cuando yo casi la miré así más o menos estaba un poquito más grandecita que esa pero esa no puede ser la única bonita es aquella que miramos ahorita así es que ahí estamos primo y aquí le vamos a dejar nuevamente lo que es el el paisaje el panorama de aquí del cerro de Santana se lo largo para que se mide toda la distancia todo lo que alcanza y lo vamos a arrimar para que se ponga más bonito y así poder terminar con este video y así es que primo cumplí con el hecho de venir de perdido a grabar eso ya que viene entrando el agua de vuelta nuevamente a por el cerro de las manzanillas vamos a dejar este video para seguir adelante así es que viene un carro adiós